¡Refo de los! ¡Refo de los! Salieron a las calles para exigir al Consejo Universitario revoque el acuerdo que dispone la construcción de una subsede en Puerto Malabrigo para la Escuela Académico Profesional de Pesquería de la Universidad Nacional de Trujillo. Los estudiantes no están de acuerdo y por ello elevaron su voz de protesta. Sin hacer ninguna consulta a nosotros, simplemente quiere desaparecer la Escuela de Pesquería aún cuando no es su competencia sino de la Asamblea Universitaria, el hacerlo, él quiere desaparecer de una manera vertical a la Escuela de Pesquería. ¿Dónde la quiere trasladar? La quiere trasladar a Malabrigo, pero consideremos la población estudiantil no es de Malabrigo. Lo que pasa es que nos quieren hacer subsede y al hacer eso prácticamente nos alejarían de todos los beneficios que tenemos de estar aquí en la escuela y por eso no queremos que pase eso. Los manifestantes piden a las autoridades universitarias se construya un pabellón en esta Casa Superior de Estudio para la Escuela de Pesquería. Aseguran que existe un área de 1.500 metros cuadrados destinados para la obra. Hay otra situación, esto es un engaño a muchachos porque en Malabrigo no hay nada como para que se establezcan, se hagan las clases, no hay un laboratorio, no hay un salón de clases, no hay nada. Entonces, ¿qué les ofrece? No hay infraestructura. Los estudiantes de pesquería aseguran que no permitirán que se construya una subsede en Puerto Malabrigo. Ellos piden un local en la ciudad universitaria con moderna infraestructura y equipamiento. ¡Somos estudiantes, no me cancilla! ¡Somos estudiantes, no me cancilla! ¡Segui pesquero!